Isteria Rock'n'Roll Anda rolando de allá para acá Sola de noche se le mira pasar Y el amor se le ha olvidado Qué sufrimientos tuvo que soportar Para que aislada se quisiera quedar sin amar Sin sentimientos Ya cuántas veces la he visto llorar Con unas chelas ha querido calmar y olvidar Esos recuerdos Y es una chica de ojos capés La que no tiene nada que perder La que a su vida ha querido poder olvidar Mirando al cielo la he visto llorar Su sufrimiento no puedo cambiar Mira a mi niña deja pronto ya de llorar La que no tiene nada que perder El sufrimiento tuvo que soportar Para que aislada se quisiera quedar sin amar Sin sentimientos Ya cuántas veces la he visto llorar Con unas chelas ha querido calmar y olvidar Esos recuerdos Esos recuerdos Y es una chica de ojos capés La que no tiene nada que perder La que a su vida ha querido poder olvidar Mirando al cielo la he visto llorar Su sufrimiento no puedo cambiar Mira a mi niña deja pronto ya de llorar Mira a mi niña deja pronto ya de llorar Y es una chica de ojos tal vez